¡Arroja tu espada! ¡Arrójala de una vez! ¡Ya basta, Malik! Ya no es más que un prisionero. ¡Guardias! Llévenselo. Excelencia, ¿qué le ocurrió en el brazo? No es nada grave. Estoy vivo. Llévenlo a la prisión provisoria del palacio. ¿Qué ocurre? Intentaron asesinar al señor Yusar Sif. ¿Qué está pasando en este palacio? Es comprensible, porque la presencia de su majestad Yusar Sif los perjudica. Bueno, es comprensible, porque están intentando protegerse. Anahmahu es muy astuto. Él sabe que asesinando a Yusar Sif y a Kenatón podrá salvar al templo. Afortunadamente, no es nada grave. Tráiganme agua caliente y un paño limpio. Agua caliente y un paño limpio. Que Dios nos proteja a cada paso. Si miramos con precisión, veremos que Él está siempre junto a nosotros. Anahmahu y los sacerdotes del templo son muy afortunados. Aunque no soy cruel. Si no fuera por usted, señor Yusar Sif, que no me deja ser irracional, no quedaría más que unas pocas ruinas del templo de Amón. No hay nada por qué preocuparse. Puedo ver la desaparición absoluta de la fe por Amón muy pronto, mi señor Faraón. No sé por qué el cielo luce tan oscuro esta noche. No veo buenas noticias en este momento en el cielo. ¿Qué noticias? ¿De qué se trata? No lo sé. Veo a Canaán, mi ciudad natal, consternada y perturbada. Sea lo que sea, que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué no escribe una carta al profeta Jacob? ¿Por qué no envía mensajeros a Canaán para que su padre sepa lo que está haciendo? No sé por qué. Lo he intentado muchas veces, pero siempre el mensajero de Dios me ha recomendado no hacerlo. Aparentemente, aún no es momento de reencontrarnos. No sé por qué. 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 ¡Durante los últimos años, hemos visto a Raquel, al viejo Joaquín... Y a muchos otros más, que se han ido junto a la caravana. El año pasado fue el turno de Silpa. Y hoy le toca a Vila. La caravana de la muerte continúa sin detenerse. Y la gente se ve forzada a unirse a esta caravana, una tras otra, tras otra. A pesar de que Vila y Silpa avivaron el fuego de los celos y la enemistad entre mis hijos. Mi elección es perdonarlas. Y espero que Dios también las perdone. Dios mío, perdona sus pecados. Les doy mi pésame a Dan y a Neftali por la muerte de Vila. Y le ruego a Dios que bendiga su alma con misericordia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.